De un balazo en la cadera asesinaron a un sujeto en la colonia El Refugio de Tlajomulco. Guardia Nocturna En el cruce de las calles Benito Juárez y López Mateos en la colonia El Refugio de Tlajomulco de Zúñiga, esto cerca de la zona del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, los vecinos avistaron a un sujeto, el cual se encontraba inconsciente tirado en el suelo con manchas hemáticas en la ropa, pidiendo el arribo de los paramédicos, quienes al llegar al lugar mencionado, localizaron a un hombre de aproximadamente 35 años, el cual tenía una hora de haber muerto y que éste presentaba un impacto de arma de fuego a la altura de la cadera. Mencionan que probablemente fue abandonado en el punto o que pudo haber caminado y haber ahí quedado su cadáver. El lugar quedó resguardado por los oficiales de la Policía Municipal para que los agentes de la Policía Investigadora realizaran sus labores en el punto y abrir una carpeta de investigación, mientras los restos serán llevados hasta la morgue de la ciudad, a la espera de que el hombre que vestía una camisa azul y un pantalón de mezclija sea reconocido. Reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna